La sana doctrina es una urgencia hoy para todas las denominaciones cristianas protestantes. Es una urgencia y una proclamación en verdad tal como lo fue en el ministerio de Jesús confrontando a los fariseos, tal como lo fue los apóstoles y Pablo en el inicio de la iglesia afrontando a aquellos que se apartaban de la enseñanza del evangelio. Y ahí estaba la enseñanza de la sana doctrina. Es una urgencia hoy también como lo fue en la época de la reforma. Esa urgencia para esa época en volver nuevamente a examinar las Sagradas Escrituras, a tener las Sagradas Escrituras como la directriz y el centro de toda nuestra fe cristiana. Recordemos y resalto lo indicado por el pastor Santiago. La sana doctrina es una enseñanza que viene de parte de Dios y tiene un adjetivo sana que hay que hacer lo que enseña la doctrina de Cristo, expuesta por Pablo. Tener presente la cristología, la neumatología, la patriología, todo fundamentado en nuestra fe que se basa precisamente en el evangelio de las buenas nuevas. La sana doctrina es el mensaje principal, es el que define claramente nuestra orientación de lo que nosotros debemos creer, debemos vivir y debemos esperar como ese Cristo, el Hijo de Dios o Dios hecho hombre. La cruz, el mensaje de la cruz, su resurrección, la resurrección de Cristo y su segunda venida, una gran esperanza, así como lo relaciona Primera de Corintios 15, de 3 al 4. Estas son urgencias de las buenas nuevas para que hoy tengamos esa claridad como la tuvimos hoy en la enseñanza del pastor Santiago de lo que es la sana doctrina. La sana doctrina cambia nuestra vida, pero es el mensaje que no podemos cambiar. Es el mensaje que precisamente está en la misma divinidad y humanidad de Cristo. Siempre debemos estar atentos a la buena enseñanza, la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, como lo dice Pablo en Efesios 1.13 y también en Segunda de Tesalonicenses 2.13-14. La sana doctrina es importante porque el evangelio es un deber sagrado y no podemos ni siquiera la mínima intención de utilizarlo para manipular a las personas, para hacer negocio, porque así nos estaríamos apartando totalmente de lo que es la sana doctrina de nuestras vidas, como una vida práctica, como ser hacedores del evangelio de Cristo. En general, la sana doctrina es el alimento no adulterado y que se encuentra plenamente inspirado y revelado en las Sagradas Escrituras por el poder del Espíritu Santo. Dios los bendiga.